¿Le gustó el helado o bizcocho? Sí, está delicioso. Yo había pensado como el chorizo, pero pues... ¿También rico? Mujer, ¿usted no ha pensado que de pronto nosotros podríamos...? Sí, lo he pensado. ¿Y entonces...? Pues usted se sigue portando así de especial, de romántico, el helado, el chorizo... Me consigue hipnotizar, voy hacia ti, solo un momento... Eso sí. Ay, menos mal que no comimos chorizo. ¿Por qué? Pues porque... Ah, ya me echaba un limón. Ah, pues sí. ¿Y entonces para dónde es que vamos? Para donde tú quieras. Si quieres, vamos a Magascar. O a Caracolla. No, ya sé. A Machu Picchu. Machu Picchu. Siempre quise conocer Europa. ¿En serio? ¡Scoo! ¡Mamacitas! 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 ¿Lainda? Señor de cuerpo extraño. ¿Ustedes qué hacen aquí? Vinimos a terminar lo que empezamos. ¡Mamacita! ¡Ay! Lo siento, mi Picapollito. Pero tenemos que hacerlo No, 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 no No ¿Qué es esto, Michael Giovanni? Por favor, ¿cómo nos interrumpe la siesta de esta manera, de verdad? Michael Giovanni llega de directo con una mamacita hacia Machu Picchu De verdad, me parece una falta de consideración de parte tuya Muchachos, dispénsenme porque me iban a matar ¿Ah, sí? ¿Y quién? ¿Frito? ¿Usted sale o yo? No, 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 me iban a matar la inda y su tío del cuerpo extraño Por favor, Michael Giovanni, se pasó hace mucho tiempo y usted nada que se repone me preocupa, de verdad, supere ese impasse en su vida ¿Michael Giovanni quiere una de sus pociones para tranquilizarse este sopesar? Ay, sí, 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 agua de toro, hipermancho Es que yo no creo que una agüita de toronjil me ayude Es que yo creo que lo que tengo es un raye, una cosa psicológica acá que me causó el desamor con Linda y su tío del cuerpo extraño A ver, puede que sí, puede que no, pero es mucho más barato comprar una agüita de toronjil que arrancar por donde soy psicólogo hasta ahora, ya ve, de verdad Es más, me atrevería a decir que lo que se tiene es como un síndrome de estrés postraumático Estrés postraumático, Fermancho, eso es Yo siento el estrés postraumático en mi cuerpo, Fermancho, es más, mire, tengo desasosiego también, Fermancho, voy a fruncir, voy a fruncir Ya, tranquilo, relájese, tómese el agüita, ya va, ya va Espera, espera, es que tenemos un problema, muchachos No tenemos toronjil Ah, sacado el rostro Voy a fruncir, miren la respiración Está entrecortada, Fermancho, tengo hipoalergia también, voy a morir, Fermancho Cálmese, no hay aquí, pero doña Grey debe haber Esa señora nunca surte, pero... A ver, cálmese, se calma, por favor Vamos a comprarla y listo, llave Si va con Giovanni, tú puedes superar la depresión postparto Postraumática, idiota Camine, vamos No, 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 muchachos, vayan ustedes Es que la verdad, hoy sí estoy maluquito Hoy me siento chandita Claro, esa gente que sufre sus trastornos de estrés postraumático, pues están condenados prácticamente a morir ¿En serio? ¿Por qué? Porque es postraumático, si fuera pretraumático, bueno, pero el post ya es casi el final Es más, una enfermedad más famosa cuando yo vivía ya no es una vez el sofamengo ¿En dónde? En Miami, en Miami Así que señores, si no conseguimos el toronjil, nuestro amigo prácticamente va a morir ¿Era toronjil o perejil? A mí no me parecería tan chévere que Michael Giovanni muriera No, a mí tampoco, tampoco porque pues es un ser vivo, es un amigo al que queremos mucho, pero nada Yo no quiero que Michael Giovanni muera de depresión postparto Postraumática, idiota Ah, parto postraumático Ay, dije así, dije así entonces Si el día de mi muerte el diablo me tentara, yo le diría que no tiene cabida en mí Porque ese día yo dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Voy, Jesús, 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 Jesús ¡Sagrado rostro! Todavía me faltan Virgen Santa, ¿por qué no sacan las llaves? Ay, ¿Linda? ¿Su merce qué hace aquí? Ay, Michael y Giovanni, tienes que ayudarme ¿Cómo, cómo hace ayudar? ¿La qué? ¿No será que más bien vino a terminar lo que ya había empezado? ¿La que me estás hablando, Michael? Pues eso, Linda, matarme No ¿A que yo frunza? No ¿A pasarme al otro lado? No ¿A que yo cuelgue los guayos, cierto? ¿A que me pase? No, Michael, Giovanni, tú sabes que yo te quiero tanto Ay, Michael, es que yo te amo Y vine a buscarte porque yo siento que usted también me amas Linda, eso sí tiene razón, yo no he dejado de amarla en un instante Ay, Michael, Michael, me tienes que ayudar porque estoy escondiéndome Me están buscando ¿Con qué? ¿Quién está buscando? La policía ¿La policía? Sí ¿Y mi tío? ¿Cómo así? ¿Su tío? ¿El de cuerpo extraño? Pero no entiendo, luego este malo estaba lejos de todo el mundo, en la cárcel, encerrado toda la vida ¡Michael! Michael, déjeme entrar y yo le explico No, mejor explíqueme y le dejo entrar Ay Ay, miren Ay, Virgen Santa Ay, esperado rostro Michael, es que mi tío logró que nos escaparamos cuando nos llevábamos para el juicio Pero yo, Michael, te juro que nunca hice nada de indebido Y yo solamente le hice caso a lo que él me decía Lainda, me siento como en una película de esas de acción Sagrado rostro, Lainda Eres una fugitiva de la ley No, 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 soy una víctima Michael, soy inocente y por eso también me escapé de él Michael, vine a buscarte, tienes que creerme, tienes que ayudarme Sí, Michael Lainda, entra, pensar en algo Ay, Virgen Santa ¡Ay, Virgen Santa! ¡Oh, Landa! Michael, ahora sí, me siento chinguita No, es que esta no sé si es el toronjil o el perejil No, no Yo creo que era la otra porque esto sabe peculiar Sí, yo me he hecho, yo estoy confundido Entregamos esto a Michael Yovani para que él se la tome Se relaje tranquilamente Y nosotros vamos a dormir en nuestras chiesticas ¿Y tú no sabías lo que ha leído en el periódico? ¿Qué? ¿Para que ponga en prevención, mi capoño? Deligrosa banda de asesinos y estafadores Escapan de la justicia y ¿qué tiene que ver? ¡Ese es Lainda, Giovanna, la exnovia y Michael Giovanni! ¡Ese es el tío de cuerpo extraño! ¿Qué, claro? ¿Es cierto? Es la mismísima Lainda y el tío Se fugaron los dos ¿Será que vienen con sed de venganza A finiquitar a Michael Giovanni? ¡Ay, ese bobo! No porque esta gente es fugitiva Esta gente vive y lleno No creo que tengan tiempo para eso Me das un poquito como de tristeza Porque Michael y yo estaba muy enamorado De esta vieja, ya, de verdad No, enamorado no Estaba pendejado, hermano O sea, si hubieran casado Lo teníamos que ir a visitar al cementerio No, pero si estaba enamorado Porque yo le veía en sus ojos El brillo de la luz No, sí Cuando él la miraba Se le alcanzaba a salir como un babero así Babero no Con esa cara de buena ¿A qué? No, digo que con esa cara de buena gente Que tiene y todo, hermano Pues, ¿me entiendes? Acabó el líos y todo Es que...